El 17 de febrero KST, el miembro de BTS Kim Tae-jung, también conocido como V, superó oficialmente los 6 millones de seguidores en Spotify, uno de los sitios de transmisión de música más grandes del mundo. Lo hizo con solo 3 OST sin promoción en su perfil. Chris Mastry es su tercer OST de drama coreano después de It's Definitely You y Sweet Night. VG Global Union. Esto convierte a Tae-jung en el quinto solista coreano más seguido en la plataforma. En particular, es el único solista en el top 5 sin un debut oficial en solitario o un lanzamiento de mixtape. Top 5 de los solistas coreanos más seguidos en Spotify, uno, J. Ho, 9.050.253, dos, RM, 8.527.220, tres, Agust D, 7.543.940, cuatro, IU, 6.489.335, cinco, V, 6.009.975. Felicitaciones Kim Tae-jung. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!